Drones de última generación, gafas de realidad virtual o relojes inteligentes comparten espacio en el Salón Tecnológico de Las Vegas que abre oficialmente sus puertas el próximo miércoles. Hasta el 9 de enero el CES 2016 acogerá las tendencias más recientes en sistemas telecontrolados, automoción y salud digital. También ocuparán un lugar destacado las novedades en robótica, así como el Internet de las cosas, sensores y dispositivos ponibles con conexión a la red y televisión de ultra alta definición. La feria se vuelca este año en la búsqueda de soluciones tecnológicas que buscan hacernos la vida más sencilla a la hora de hacer ejercicio, descansar o escanciar un simple vaso de vino. Esta edición del CES de Las Vegas, convertida en una de las mayores ferias mundiales del sector, prevé a traer al Eureka Park a más de 3.600 empresas, entre ellas medio millar de startups así como representantes de toda la industria tecnológica procedentes de unos 150 países.